Sí, ya lo atiendo, ya lo atiendo. Por lo menos déjeme terminar la frase. Timbre, timbre, timbre. Dios mío. Le gusta el timbreo. Sí, le gusta el timbreo. Podría ir a trabajar para el pro. Mire, Guisardi. Bueno, esto es lo que dice el asesor. Nadie acá se hace responsable. Te mandé la gacetilla, la... Te mandé la gacetilla, la viste, por... Acá... Te mandé la gacetilla, la viste, corazón. Sí, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dice? Te mandé la gacetilla, la viste, corazón. Sí, sí, sí. Acá la tengo. ¿Qué es el asesor? Debe ser, debe ser. Algo. Sí. ¿Qué dice? Ayer, en medio de la intensa lluvia, me quedé, me quedé quietito en un bar tomando un cafecito y en medio del más fuerte de los chaparrones entra totalmente empapado Vizcacha Vaga. ¿Por qué Vizcacha Vaga? ¿Por qué Vizcacha Vaga? No sé quién es Vizcacha Vaga. Amigo bien informado del Valle de Calamuchita, pero bien informado de aquella zona. Mire, Guisardi, lo que me contó Vizcacha Vaga fue lo siguiente. Hace muy poquitito, en un fin de semana muy cercano, se lo vio el gobernador Schiaretti en Villa General Belgrano, alojado en la casa, ¿sabe de quién? ¿De quién? Del ex ministro y actualmente exitoso empresario Oscar Santarelli. Allí estuvo el gobernador. Obvio que hablaron de política, pero básicamente de política local, de los problemas económicos que tiene el municipio y que anda con dificultad para pagar algunos sueldos, de las obras de la provincia en la zona. Y escuche, esta es la noticia, de la posible candidatura de Oscar Santarelli como intendente municipal. Recuerde, Guisardi, que ya participó en aquella oportunidad, perdió por muy, muy poquititos votos, menos de 100, básicamente porque un sector del peronismo trabajó poquito. Esta noticia se la pasó a usted. Recuerde, Santarelli puede ser el candidato de Unión por Córdoba a la Intendencia de Villa General Belgrano. ¿Sabía usted que el gobernador había estado pasando un fin de semana ahí? No, no, no sabía. Bueno, para eso está usted. Claro, qué sé. Mi amiguita, la más querida, a la que le decimos maestra rural. ¿Maestra rural? ¿Cómo le pueden decir maestra? Maestra rural. Militante perra de la juventud sindical, me llamó anoche a las 0, 0, 0, 5 minutos. ¡Epa! Cuando le pregunto, maestra, ¿a esta hora me llamás? Me respondió, asesor de mi vida, viejito zorro, pétalo, escuchame, estoy en el sindicato a la espera de la famosa lista opositora. No era que había una interna, no era que estaba partido el gremio. Yo que estaba medio dormido, dice el asesor, no entendía de qué carajo me hablaba a la maestra rural. Le pregunto, pasámenos el limpio, maestra, que no entiendo nada, son las 12 y 5 de la noche. Me dijo, hasta las 12 de la noche había tiempo para que se presentaran listas en el survac. Solo se presentó la dupla Zayenca-Trambón, es decir, los que no quieren se lo tendrán que fumar cuatro años más. Y si no, como dijo Cristina, armenó la lista y presentense a elecciones. Lo que pasó es que no se presentó nadie, dice. Maestra rural, ¿qué es? Maestra rural, escuche, le recomiendo que las chicas suyas, no, no le recomiendo, no, no, está mal escrita. Le recuerdo que las chicas suyas, ahí está, son muy piropeadas en las redes sociales. ¡Epa! ¡Epa! Pero hay dos cuarteteros que se vuelven loquitos y siguen insistiendo a pesar de algún bloqueo. Preste atención, ¿ustedes las piropean mucho en las redes? No. ¿Qué son? Por la parte cuarteteros. No tengo ni idea. Páselo en limpio, por lo menos diga los nombres. ¡Qué humilde que son las chicas! No, piropearlas. Sí, pero puede decir que son hermosas las dos. Adiós hermosas, adiós divinas. Sí, sí, escuche, Guisardi, tengo otra cuartetera. Magalí Olave se lanza como solista sin dejar de participar con Ulises, pero arranca en un salón de Nueva Córdoba con el festejo de su cumple y después la idea es hacer al menos uno o dos shows como solista a la semana. Así que tiene ese datito. Escuche, me voy, Guisardi, hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, le dejo saludos para su periodista de parte de la flaca Partido de Visitante. Ah, esta la sé yo, Partido de Visitante la sé. Claro, cada 15 días sale a buscar un punto. Ya, eso es muy bien. Te mando saludos a Partido de Visitante. Bueno, muy bien. Gracias, asesor. Bye, bye. Que la pase al lino. Chao. Chao. Chao.